Pompi, Pompilón Pompi, Pompilón Bajo el alero de guano de mi bollón Por la mañana muy tempranito voy con mi negro A pilar arroz y las manos del pilón Van marcando sin cesar Un ritmo alegre y dulzón Sabrosito y retoso Pompi, Pompilón Pompi, Pompilón Ay, pero vamos mi chino, ay, la del son Ay, son del pilón Oye, que bobo será el que no lo divina Ay, son del pilón Oye, Pompilón, el son del pilón Ay, son del pilón Ay, agarra, 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 alero Ay, agarra, 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 ag ¡Gracias! ¡Gracias!